Hola amigas y amigos, estamos nuevamente en el humedal de Mantagua y ahora estamos ubicados a ras de suelo entre medio de los matorrales y pastos porque estamos buscando reptiles, que son lagartijas y culebras Seguramente has ido caminando por el humedal de Mantagua y ves pasar una rápida silueta que pronto se escabulla entre los matorrales dejando un particular rastro sonoro de ramas Son las lagartijas que al vernos corren rápidamente a esconderse Todas ellas se alimentan de bichitos y algunas incluyen plantas y flores Una de las más frecuentes de encontrar es la lagartija esbelta La habrás visto con sus vibrantes colores amarillo, verde y turquesa que tiene el macho trepando entre árboles del bosque o quizás más cerca de lo que imaginas como en cercos y murallas de las casas Al lagarto chileno podrás encontrarlo entre los matorrales y lo reconocerás por sus colores verdosos Su cuerpo es grande y robusto y sus escamas chasconas Cuentan por ahí que al ser capturado emite un chillido por eso también es conocido como lagarto llorón Ahora, entre la vegetación de las dunas también podemos encontrarnos con el lagarto de zapallero de aspecto bien robusto y color oscuro con llamativas manchas amarillas verdosas y con tonos sulfúrios por sus costados La lagartija lemniscata por el contrario es más pequeña y huidiza Tiene una banda café claro que recorre su espalda con dos líneas blancas más finas y bandas café oscuro con manchitas negruzcas Podemos encontrarla entre los matorrales Además, tenemos a las culebras que son más difíciles de encontrar Aquí, en el humedal de Mantagua, podemos encontrar a la culebra de cola larga y a la culebra de cola corta Como no es fácil ver cuál tiene la cola larga y cuál corta puedes diferenciarla por su patrón de colores que en la cola larga presenta una franja ancha a lo largo de la espalda y bordeada por franjas más claras Mientras que la cola corta, la franja de la espalda es más angosta y en la cara tiene unas manchas oscuras con forma de lágrima que delinea muy bien sus ojos La culebra de cola larga suele crecer hasta 2 metros y se alimenta de roedores siendo una excelente controladora de plagas También come anfibios, reptiles y aves Mientras que la de cola corta crece hasta un metro y se alimenta de anfibios y reptiles ¿Sabías que estas dos amigas sí tienen veneno? Sin embargo, no es letal para nosotros aunque podría generarnos una fuerte reacción alérgica Ellas se han visto muy afectadas por la caza ya que la gente erróneamente las considera plaga o animales peligrosos y por los perros y gatos con o sin dueños que las cazan y las capturan Los reptiles le entregan al humedal de mantagua el colorido y los sonidos típicos de animales misteriosos que nos observan pero que difícilmente podemos ver El humedal de mantagua es el hogar de lagartijas y culebras por eso debemos conservarlo y protegerlo para que puedan seguir reptando entre medio de los matorrales El humedal delOM Las piedras cubiertas C02 Las piedras convicias a y de larice cu RUSAS El humedal de hated